En información policíaca, asesinaron a tres personas, entre ellos una mujer y un menor, al interior del Hotel Real Palmas, ubicado en la avenida Aztlán, Colonia Fomerrey 114, aquí en Monterrey. Agustín Martínez tiene la información, adelante. Agustín. Así es, Luis Carlos, muy buenas tardes, un saludo para todo el auditorio. Como tú lo comentas, este corredor de la avenida Aztlán, en la colonia Fomerrey 114, vuelve a ser escenario, ahí en el norponiente de Monterrey, de un hecho de violencia. Y es que si la semana pasada se suscitaron algunos incidentes de inseguridad en todo aquel sector, pues hoy fue de mayores consecuencias esta situación. Y es que tres personas, es decir, una pareja, hombre y mujer, así como un niño de aproximadamente 10 años de edad, fueron asesinados a tiros esta mañana en el motel o hospedaje denominado Palma Real, que se ubica precisamente en la acera oriente de la avenida Aztlán, entre la avenida Las Rocas y la calle Cabezada. Hasta ese sector acudieron en primera instancia oficiales de Fuerza Civil y también paramédicos de la Cruz Roja, pero ya nada se pudo hacer por las personas que habían sido baleadas. En esa área se ubican algunos inmuebles, principalmente talleres, bodegas, negocios de compra y venta de chatarra, algunos negocios también de alimentos, pero ninguno de los habitantes de ese sector o trabajadores de los negocios ubicados cerca de la zona pudo indicar las características de los responsables de este ataque y tampoco el vehículo en el que escaparon. Por tal motivo, las autoridades ministeriales se encuentran ya indagando en torno a las imágenes captadas por los sistemas de videovigilancia de algunos establecimientos y con ellos pudieran hacerse de datos e información que permitan en su momento identificar y dar con los responsables de la agresión. Pierden la vida, ya lo hemos mencionado, una mujer de aproximadamente 30 años de edad cuyo cuerpo quedó dentro de la oficina de este negocio, asimismo a escasos centímetros de un pequeño, de un niño de aproximadamente 10 años. En el acceso principal de este hospedaje quedó el cadáver del masculino, un joven de aproximadamente 30 años, quien quedó sobre la banqueta precisamente en las afueras de este local. Hasta este momento se indaga la situación ya que el mismo inmueble ha sido escenario de otros incidentes, la captura de sospechosos de homicidio, también un cateo que hubo en meses pasados o en años pasados y que finalmente, bueno, de alguna forma recluecen la inseguridad que se vive en este sector. Hay que mencionar que apenas el viernes pasado se suscitó un hecho en el cual dentro de un bar fueron baleadas cuatro personas, dos hombres y dos mujeres. Uno de los masculinos falleció momentos después en el hospital universitario y a muy corta distancia de ahí, sobre la calle Cabezada, en Fomerrey 113, un hombre que se desplazaba en una camioneta fue tiroteado y murió en el lugar, mientras que una mujer que lo acompañaba resultó lesionada. Pero en torno a este ataque que deja a tres personas sin vida, entre ellas un niño de 10 años, se manifestó y se expresó el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, y que nos comenta que están ya realizando las investigaciones, primero para establecer las identidades de las víctimas y también hacerse de información que permita dar con los responsables del ataque. Escuchemos. Se ha asegurado la escena, se está procesando la misma, se está tratando de verificar con cámaras de video acerca de lo sucedido. El reporte habrá sido alrededor de las ocho de la mañana, donde personas armadas llegaron a este lugar y con armas de fuego agredieron a tres personas, un varón, una mujer y un niño inclusive, aún no sabemos todavía la edad, está en el proceso en este momento la Agencia Estatal de Investigaciones, insisto, y el Instituto de Criminalística para... ¿Eran empleados o se hospedaban ahí? Probablemente eran empleados los dos adultos, el niño evidentemente no lo era, pensamos como información preliminar que pueda ser familiar de la femenina. Como ya escuchamos al vicefiscal del Ministerio Público de aquí de Nuevo León, Luis Enrique Orozco, nos comentaba que aunque no se ha establecido todavía la identidad de la mujer y tampoco del niño, no se descarta que sean madre e hijo y también se indaga el posible parentesco de la otra persona asesinada. Temor, mucha preocupación, es lo que experimentaron y siguen viviendo por ahí los habitantes, los trabajadores de este corredor de la Avenida Aztlán, entre las rocas y cabezada, en los límites de las colonias Fomerrey 114 y 113 en el norponiente de Monterrey. Agustín Martínez.